Vence la prisión preventiva dictada contra Costa y el fiscal ha interesado la celebración de la audiencia para pedir la prórroga, a lo cual lógicamente va a adherir la creencia. ¿Ustedes van a pedir? Sí, 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 vamos a adherir a ese pedido. ¿Por qué? ¿Por qué van a pedir la prórroga? En principio porque entendemos que la libertad del imputado puede turbar la investigación. Además de eso, también existiría peligro de fuga, ya que él tiene una pendencia de pena muy severa. Está acusado, y no solo que está acusado, sino que está semi plenamente probado, que fue el autor del disparo fatal, que se produjo de atrás hacia adelante, a una zona enteramente vital, etcétera, etcétera. Ya que hubo intención. Por lo cual, la grave probabilidad de culpabilidad está presente y la pena que le cabería sería de prisión efectiva. Y son dos elementos centrales, si a esto lo sumamos, con el carácter que es funcionario policial, que puede influir sobre los testigos de la causa, precisamente por tal carácter, entiendo que se justifica ampliamente, es proporcional la detención que viene sufriendo, atento a las penas que se barajan en estos casos. Doctor, ¿qué sacaron en limpio de las medidas que se llevaron a cabo ayer? Medidas en cuanto a la camioneta, que fue el lugar donde se hallaba el cuerpo sin vida luego de recibir el disparo. Yo centralmente verifiqué que no se puede ver de afuera hacia adelante, que no es una cuestión menor, atento a que el imputado en su indagatoria manifestara que vio cuando le apuntaban con un arma, que a raíz de eso disparó. No hay ninguna posibilidad, porque no es el color que tienen los vidrios, de fábrica, sino que tienen un laminado. Un laminado tipo tonalizado. Sí, un laminado oscuro. Doctor, lo que usted... Ni aún haciéndose sombra, digamos, sobre la vista, es imposible ver nada para el interior. Lo que usted ve, ¿tienen fuerza probatoria o lo tienen que ver los peritos también? No, 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 es que lo hacemos verificar por los peritos, todo eso. ¿Ellos coinciden en esto? Además, ¿estuvo el fiscal? No, no, en el dictamen fiscal, en el dictamen o la pericia de criminalística, se determinará también esa cuestión, cuando estén los resultados. Doctor, ¿cuánto un diente de Sebastián, un pedazo de hueso, un pedacito de hueso, una astilla, qué sé yo, se ubicó una lata de cerveza rota, que tiene una especie de corte, que podría tener relación, o sea, la lata de cerveza estaba íntegra, con muy poco faltante, como que se había evaporado o volcado, que tiene una rotura, que puede haber sido por el rechazo del proyectil. Se estableció que la chapa del chasis que está en el torpedo, en la línea del impacto en el parabrisa, tiene una deformación y fue sacada de su lugar, por lo cual estamos convencidos que eso es producto del proyectil. Está justo debajo de donde impactó el proyectil en el parabrisa. Se hicieron las mediciones, una persona de 6.000 áreas características sentada en el asiento del conductor, y se muestra correspondencia con la zona de impacto, todo eso se hizo a través de sondas, una especie de varillas que utiliza la policía, se hicieron las mediciones, etcétera, etcétera.